¡Hey, hola, muy buenas a todos, chavales! ¿Qué tal? Este es el ChavisGamer Estamos aquí en FIFA 17 y toca modo carreras manager con el Real Madrid Tengo también oferta de selecciones con Brasil, ¿vale? Pero a los dos los voy a dar en esperar, ¿vale? Porque aún no sé qué voy a hacer, ¿vale? Ya eso ya me lo dejáis por los comentarios y poco a poco iré leyendo yo todo Y ya está, ¿vale? Pues bueno, chicos, hoy tenemos un partidazo, ¿vale? Y luego el siguiente partido de liga es aún más difícil, ¿vale? Porque Atletic Club de Bilbao Y antes de jugar contra Atletic Club de Bilbao me pone un Manchester City Joder, macho, o sea, es duro, ¿vale? Y en la liga tenemos muchísima dificultad para sacar los partidos adelante Así que, bueno, tendremos que aprovechar, chicos, pues el tiempo que tenemos Y habrá que, las ocasiones que tengamos habrá que marcarlas, tío Porque si no tenemos un problema grave, ¿vale? El Manchester City no puede jugar con la azul, ¿vale? Porque no se distingue Luego cuando yo juegue en su estadio pues ya me pondré otra Me mola más esta, ¿vale? Así que les voy a poner esa, la alternativa Vamos al ajuste de juego Leyenda, como estáis viendo, ¿vale? Por lo visto va a ser lluvioso el partido Aquí estáis viendo la CPU y todo eso Yo es que lo de lluvioso y eso no lo cambio, ¿vale? Para que sea más real y que el juego pues ponga si llueve o no llueve ¿Sabes? O sea, todo eso Así que, bueno, vamos allá, señores Tenemos partido contra el Manchester City Partidazo Vamos a ver Cómo Hacemos este partido de Champions Si ganamos este partido de Champions Ya tendremos 9 puntos en la fase de grupo Y yo creo que, pues bueno Ya tendríamos un pie en la siguiente ronda, ¿no? Así que a lo mejor, pues No sé, tampoco habría que Espérate que me he pasado de largo aquí con Hazard Necesito que Hazard gane un poquito más de fuerza, ¿eh? De corpulencia, tío Porque lo que me daba Cristiano en corpulencia No lo tiene Hazard Eso sí, Hazard tiene muchísima calidad, ¿vale? Pero, claro Hazard es más bien un Messi, ¿no? Me tengo que acostumbrar un poquito a eso Bueno, aquí estáis viendo Ya estamos en Champions, chicos Partido de Copa de Campeones Real Madrid contra el Manchester City Jugamos en casa Y yo creo que me callo mejor, ¿no? Porque queda mejor, ¿no? Es un partido grande, ¿eh? Es un partido grande, señores Es un partido muy grande, ¿eh? Muy bueno Mira Pé Guardiola allí Mira Pé Guardiola Pé Guardiola allí Madre mía Ahí estoy yo Ahí estoy yo Joder, macho Qué pena que no me lo pueda editar algo más el personaje, ¿no? Porque me lo pondría con los ojos Como yo lo tengo marrones ¿Vale? Y le pondría un poquito de rubio, ¿no? Porque como me tinté e hice el reto Pues... Me lo hubiera puesto rubio Pero bueno Da igual Está lloviendo, señores No sé si eso va a dificultar en algo el partido, ¿vale? Esto que esté lloviendo y demás Pues no sé Pero bueno Esto es Champions Va a ser un partido Súuper difícil No tengo ninguna duda El Manchester City necesita ganar Como el agua que está cayendo Hoy en el partido Pues igual El City necesita Ganar el partido sí o sí Pues bueno Estamos viendo A Bravo, a Zabaleta, Otamendi, Kompany, Glichy Fernando Silva, Gundogan Cristiano Ronaldo, que vuelve aquí a Santiago Abreu Sergio Agüero y Jesús Nava Por si no lo recordabais A Cristiano se lo vendía Bueno, se fue Se fue él, no pudo hacer nada Se fue al Manchester City y ahí lo estáis viendo Ahí estáis viendo a Cristiano Ronaldo Así que, vamos a ver, vamos a ver Yo no sé que va a pasar hoy chicos, pero estaría bien Ganar el partido y demostrarle a Cristiano Que se ha equivocado muchísimo yéndose De este gran club como es el Real Madrid Así que, vamos allá señores Ojito, porque tenemos a Cristiano Ronaldo Con el número 16, ahí está junto a Agüero Una cosa muy rara Porque yo veo más a Agüero junto a Messi Que Agüero que junto a Cristiano Pero bueno, vamos allá señores Aquí empieza el partido y a partir de ahora Super seriedad, hoy puede ser Uno de esos partidos en los que menos hable Porque hoy va a ser super complicado Y vamos a ver como sale el partido chicos Necesito máxima Concentración, vale Y vamos a ver como se plantea el partido No tengo mucha Mucha O sea Ganas de marcar, vale Simplemente vamos a ir a jugar tranquilamente Vale, poquito a poco Yo creo que el gol, pues no tiene que llegar jugando en casa Vamos a ver si la cosa es cierta Y se hace así Cuidado aquí porque he perdido un balón muy importante Ojito Cristiano, la abre y arriba para Jesús Nava Ojito Nava que es muy rápido Nos puede hacer bastante daño hoy Vale, bien Ojito ese balón Fuera, 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 fuera Voy a tirar el balón hacia adelante Eso es Y la damos ahí abajo Bien Vale, bien, perfecto Vale, vamos con tranquilidad Parece que la salida pues no nos va a costar muchísimo Aunque en el centro del campo si tiene buena presión Como veis me la ha robado Nava Y ahí hay que tener cuidado con Fernando Que es bueno robando balones Menos más que nos han metido a Fernandinho Vamos a ver, vale, bien Vale, bien Ahí abajo para Kevin De Bruyne Ojito Kevin De Bruyne Ahí para James Vale, bien James Puede ser el tiro ¡Ay! No me lo puedo pensar, eh, chicos Ahí ya tengo que tirar la portería, tío Ahí tengo que tirar la portería Ojito Cristiano Madre mía, cómo se va aquí De Bale Esa banda va a matar un problema Vamos a ver si Carvajas Y sabe sobreponer a ese Cristiano Y vamos a ver qué podemos hacer, eh Uh, la ha dejado pasar No sé, ha hecho algo raro ahí Vamos a ver si Marcelo sube un poquito Vale, eso, eh Jugamos mucho por la banda Y creo que hay que centrarse un poquito más Aquí en el centro del campo también Vale Con tranquilidad, eh Vale, buen paso ahí para Gareth Bale Ojito porque ha roto un poquito la defensa ¡Ay! Creía que entraba más aquí Hazard ¡Qué pena, tío! Venga, vamos, vamos, eh Vale, bien Con tranquilidad, eh Poquito a poco Vale, bien Bale Ojito ahí para el pase de James ¡Vamos, James! ¡Al palo, tío! ¡No me lo creo, joder! ¡Me cago en todo, tío! Madre mía, tío ¡Al palo, tío! La he tenido para hacer el primero, eh La he tenido para hacer el primero Contra el Manchester City, señores Madre mía Vale, bien ¡Ay! Tenía otra vez la jugada, tío La misma, parecida, tío La iba a abrir ahora para Gareth Bale Y estaba ahí solísimo Este partido Si empezamos ganando nosotros En la segunda parte Y lo digo muy en serio Creo que Casimiro Es un cambio estupendo, eh ¡No! Se me gatenó, tío Quería hacer este Madre mía Joder Cuidado aquí con Gundogan Ojito, porque son un 3 para 1 Vale 3 para 1, digo yo Un 2 para 3 Que era lo que quería decir Ojito, ahí Vale, bien Sacamos Perfecto No puedo permitir eso Para sacarle un poquito de ventaja Ojito, Hazard Vale, se la damos ahí a Kevin De Bruyne Ojito, otra vez Porque se la devuelvo a Hazard Hazard para Madre Ojito, ahí Bale Es James Es James Es James Es James Es James Ahora sí Ahora sí Ahora no falla, joder Eso es bien Perfecto Ahí está Bien Uff Minuto 29 Consigo el gol con James Justamente el gol que no he podido conseguir antes, eh Bien 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 Ahí abriendo el campo, tío Es lo que hay que hacer Fíjate Modric que bien ha estado hoy Todo lo contrario que en el partido contra el Betis No, fíjate que en el partido del Betis No salían estas jugadas, tío Y ahora contra el Manchester City Pues sí salen, tío Y Modric está en una buena posición ahí Y lo está cumpliendo a la perfección Ojito, porque Pea Guardiola se queja ahí Parece que estaba también animando un poquito Así que bueno, vamos allá Porque el partido no está acabado, eh O sea, ahora mismo vamos bien Pero no siempre empezar ganando Quiere decir que vaya a acabar ganando Así que Hostia, buena frase esta Que me acabo de sacar Pero bueno, vamos allá Ojito, cuidado, eh Ojito con Nava Porque ahora van a ser mucho más ofensivos a ellos Vamos a ver Nava Ojito, no sé qué va a hacer Se ha hecho un lío Porque tenía cubierto perfectamente A tanto Cristiano como a Bale O sea, como a... Como al de este Como a... Como a Güero Como a Bale digo yo Ojito ese balón Uy Vale, bien la presión ahí Vale, bien Ahí que tengo que subir Company Vale, bien James Vale, bien James Otra vez Muy bien James en este partido, eh Muy bien James en este partido, señores Me está gustando Ojito, eh Cuidado Vale, bien La pierde, la pierde Vale Vale, vamos con tranquilidad Otra vez, eh Lo estamos haciendo bien Jugando a lo tranquilo Bueno Ahí falla De si pase para Lewandowski Pero no está mal No está mal Vamos a hacer la presión un poquito Vale, bien Ojito, cuidado Uhhh Vaya patada La acabo de pegar Uff Vaya patada Yo creo que me he ganado la amarilla Pero bien, eh Ahí está Es evidente, tío ¿A dónde va? Madre mía ¿A dónde va Ramos? Sí, ha sido falta Evidentemente Y eso ha sido en el gol de antes Chicos, eso ha sido en el gol de antes Qué guay, tío Vamos ahí, eh Minuto 40 Ojito porque la prefiere Da en corto Vamos a ver si la podemos robar Con Gareth Bale Ojito porque Vamos para arriba A ver si Lewandowski puede cazar el balón Bueno Ha sido falta No he visto nada Así que no puedo Juzgar esa falta Así que Seguimos adelante Ojito Ramos Porque tiene esa amarilla Puede ser que la segunda parte Le haga un cambio Porque el partido seguramente Después sea demasiado duro Y ataque muchísimo En los últimos minutos Fíjate ya Aquí hay una presión impresionante Necesita un poquito más de De ayuda, vale Ahí me apoyo Ahí con Debrin Ojito Modri Porque le voy a pegar desde aquí Ojito, espérate Vamos a ver Marcelo Tengo que buscar algo, eh Ojito desde aquí Voy a pegarle Uf Otro tiro para nada Ojito ahí Seguimos tocando Lo estamos haciendo muy bien Uy El pase que iba a meter ahí Otra vez Ojito Marcelo Uy Iba a cortar el balón, tío Ojito porque salen a la contra Pueden ser bastante rápidos Vale, bien Se acaba la primera parte La que me acaban de salvar, tío La que me acaban de salvar Pero Pero bien, eh Bien rica Madre mía Era una contra, eh Era una contra Interesante, tío Me he quedado con ganas de verla Porque creo que La podía haber robado, ¿no? Pero Bueno James Rodríguez Si es verdad, chicos Que tiene un fallo En el En el FIFA Y es que corre muchísimo O sea Se cansa muchísimo, ¿vale? No es que corra mucho Sino su Su velocidad Yo creo Y todo esto Está bastante bien Puesto, ¿vale? A lo mejor luego en el FIFA Lo veo un poquito más Eh Gordete De lo que O más Rígido Por ejemplo Modric Fíjate tú Qué pequeñito Y qué Y qué flaquito, ¿no? Kevin Debrin También lo veo Así un poco más Gordete Pero James está A la perfección Hecho Pero lo único que Tiene poca resistencia, tío No sé a qué se debe eso No sé en qué se habrá fijado FIFA Para decir Pues James Rodríguez Pues poca resistencia, ¿no? Pero Si os fijáis después Es el que más se cansa del equipo, tío Y yo creo que Todos corren Lo mismo Y que todos juegan Lo mismo, ¿eh? Uy Mojito Eso falta, árbitro Me ha cabreado, tío Me ha cabreado muchísimo Me puede sacar la roja Amarilla Me he cabreado, tío O sea Me ha pegado ahí, tío O sea Un empujón Fíjate ahí Cómo ha metido la pierna Árbitro Tío, pero es que no ve eso, tío En serio Árbitro me va a decir Que ha tocado el balón Joder, es que estaba Justamente ahí, árbitro Vaya tela, tío Me ha metido la pierna Me ha hecho una tijereta Con sus piernas Me ha hecho la tijera ahí Y no pasa nada, tío No pasa absolutamente nada Vaya tela No toca el balón ni nada Me mete la pierna ahí Por medio, tío No sé De verdad Eso no es falta, tío A día de hoy ¿O qué pasa? Que calienta la banda Salta Al terreno de juego Controlan el partido Ojito, eh Porque están jugando Muy al toque Ay, madre mía Cuidado aquí Con el fallo, tío Vamos allá Ojo, mi gata Está llamando a la puerta Eso es que quiere ver El partido, eh El desenlace Vale, vamos por ahí Ojito Espérate, Tona Ahora te abro Termino esta jugada Y abro Pero qué mierda De jugada esta Me está llamando a la puerta, tío Me está desconcentrando Chicos, perdoname un momento Me cago en la puta Entra Y se va Me cago en tu vieja Vale, ya está Sigo con el partido Vamos a ver, señores Porque es difícil, eh Es difícil esto Cuidado que se me desmarca Por arriba, por ahí No me fío, tío O sea, no me fío En absoluto Del marcador El 1-0, tío Eso es Ay, qué pena Era el segundo gol Para James Tío Qué ocasión está teniendo James Hoy, eh ¿Qué ha pasado? Hola Venga No me diga No me diga Lesión de James Impresionante, tío Joder Vaya tela Se me está poniendo El partido cuesta arriba Porque Modri O sea Debrin Ya tiene una amarilla Por mi culpa Porque es así Desintencionada La de Ramos Me veo casi obligado Porque después Me voy a tener que hinchar A ser duro Y a no dejarles pasar Si no Voy a perder el partido Seguramente, tío Se pone la máquina Ahora aumenta el nivel Muchísimo, tío Y ahora, pues bueno No tenemos a James Que estaba haciendo Un partido estupendo Una pena Venga, tío Alguien que se desmarque Se iba a desmarcar Marcelo, tío Pero es que ahí Tiene que estar Ico No me cabe duda De que James Lo hubiera hecho Porque conforme Lo estaba haciendo En este partido Que aparecían todas Vamos a ver ¿Qué hago aquí? ¡Oh! La ha tocado Con la puntilla, eh Cristiano Vale, bien Uy Casi la pierde, eh Vamos a apoyar un poco Eso, eh Vale, cuidado Vale, bien Perfecto Sin problema Vale, vamos por ahí abajo Chicos Nosotros tenemos El partido Ahora mismo Bien Lo único que Hay que hacer Algunos cambios Y no sé si Ah, no voy a llegar Partir El próximo partido Ahí lo veis Arriba, vale Si queréis ver Ese partido Pues ya sabéis Leis favoritos A este episodio Y bueno Vamos a ver Señores Vamos a ver Ojito Silva Cuidado con Cristiano Por arriba Ojito al centro Vale Vale, creo que Por abajo Voy a poder llegar bien A ver si es así Sí Viene aquí Para Hazard Ojito del marco Que puede ser bastante bueno Viene aquí Debrin regateando Me voy por ahí un poco La doy ahí Bien aquí Gareth Bale Ay, qué pena Me ha enganchado Tío Estaba pensando Qué hacer Porque no tenía Mucha opción De pase Uf, cuidado con Nava Ahí está el problema ¿Veis? ¿Veis? Me he ganado la roja Tío Lo sabía, tío Lo sabía que me la ganaba Tío Lo sabía Tenía el presentimiento Y no he hecho los cambios Se me han olvidado, tío He ganado una roja, tío Me he ganado una roja Me he ganado una roja, tío No voy a comentar el mismo fallo Con Ramos Porque si no En el siguiente partido Vamos a tener problemas Y evidentemente Voy a cambiar a Modri Por Casimiro Y la formación Pues la voy a cambiar Evidentemente Y voy a poner una Que tenga pues Espérate un momento Creo que esta puede ser la buena Porque si pongo esto así Le van dos aquí arriba Casimiro Y Isco defendiendo Vale Si esta es la suya ¿Vale? Esta es la suya Para cuando no ocurran Cosas tipo así ¿Vale? De un medio centro Normal Controcampista normal ¿Vale? Ya sea ofensivo Defensivo Pues podéis poner eso Por si vais ganando Pues así Tenéis un equipo Más defensivo ¿No? Vamos a ver Ojito Porque podemos aprovechar Una contra Ahora mismo Todo el equipo Del Manchester City Menor el portero Está en su campo Madre mía Aquí vaya 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 lo que hacemos Tío Vaya tela Ojito por el medio Uf Bien Keylor Bien Uf Bien ahí Venga Keylor Aguanta eh Aguanta que quedan Cinco minutos Tío Ojito ahí El pase Vale Ojito esa Uf Que complicado Vas a defender Ahora mismo El Manchester City Otro corner Otro corner Señores Cuidado Vale bien Despejado ahí Están todos Están todos Metidos en mi área Todos Madre mía A ver Hay que pensar bien Los pase que van a dar Vale bien Eso hay que hacerlo Bien Que chuten Vale Vamos Hazard Bien Corre Corre Hazard Corre Bien Vamos ahí Señores Vamos con Hazard Hazard pero ven cabrón Eso es Eso es Bien Eso es Bien Que golazo eh Vaya centro Guay Vaya remate De cabeza De Gareth Bale Guay Madre mía Bien Eso es Señores Eso es Bien Ahí está Bien La nueva La nueva Esto ya no es la BBC Esto ya es La H L B O sea Hazard Lewandowski B O sea Está clarísimo Así que bien eh Ya Hemos ganado O sea Poner el autobús Chicos Porque ya lo único Que queda ya Es celebrar Que nos vamos a llevar El partido Lo único malo Eh La expulsión de Kevin De Bruyne Y James Porque se ha lesionado Y el partido Pues lo hemos pasado Perfectamente Ojito Bravo está aquí Vale Va a ser con otra vez Ojito Mano 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 de ellos Pues mira Hasta le pego un pepinazo Y ya está Si ya se acaba De acabar el partido O eso creo Ahí está Bien chicos Conseguimos la victoria Madre mía Vaya partido eh Vaya partido Que os he traído hoy Aquí al canalcito Madre mía Al canalcito Madre mía Al videosito eh Hijo puta tío Bueno señores Ha sido un partido Muy bueno Un partido chulísimo Ha pasado de todo Ha pasado de todo Hoy Hoy yo creo que Todos hemos aprendido Un poquito más de FIFA Y de modo carrera eh Porque ha sido un partido Buenísimo Y gana el Copenhague Vale 1-3 Así que el Copenhague Se pone muy bien Para pasar la siguiente ronda En el Manchester City Y quedarse fuera Así que el siguiente partido Contra el Manchester City De esa fase de grupo Va a ser bastante complicado Vale Eh Tenemos oficinas Vale Tenemos Roa de Princes Siguiente partido Es contra el Athletic Club De Bilbao También jugamos En el Santiago de Nuevo Así que vamos a ir A intimidarles Como ya he hecho Y jugador sancionado Kevin De Bruyne Sancionado por un partido Y eh Jugador lesionado Tres meses James Rodríguez Así que bueno Vamos a tener que Eh Darle la oportunidad A Isco ahora De ser uno de los jugadores Pues titulares Y que más jueguen Durante tres meses ¿No? Así que bueno Isco al equipo Y Asensio ahora Va a tener mucha más Oportunidad ¿Vale? Para salir en segundas partes Y todo ¿No? Así que bueno Tenemos un equipo Bastante bueno Tenemos una plantilla Buenísima Por si pasa algo así Como que se nos lesione Alguien Pues tenemos Un banquillo Muy bueno ¿Vale? Tenemos un equipazo Y este partido Ahora contra el Athletic Club De Bilbao No sé si lo jugaré Con el equipo suplente Porque quiero que descanse El equipo Fíjate tenemos Ah bueno Voy a jugar con el equipo Titular chicos Porque después de eso Tenemos Copa de Rey Contra el Valladolid Y eh Aquí lo veis ¿Vale? Copa de Rey Copa de España Y bueno El partido Después tenemos El partido contra el Valladolid Y el Alavés Pero es que no podemos Eh Dejar a nadie atrás ¿Vale? O sea Son partidos complicados En verdad Y veremos a ver Que pasa más adelante ¿Vale chicos? Así que nada Yo espero que os haya gustado Este episodio Si queréis más Con el Real Madrid ¿Vale? Tan buenos vídeos Como este Dejad vuestro like Y dejad vuestro comentario Como siempre De que os ha parecido Y alguna recomendación Que me podéis hacer Como siempre Estoy Eh Abierto de oídos Para escucharos Así que nada Un saludo chicos Y hasta la próxima Adiós